¿Cómo les va? ¿Cómo ha estado su semana? Siento que no nos vemos hace mucho tiempo Pero no nos vemos hace una semana nomás ¿Cómo han estado sus vidas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me cuentan? Hola Tatiana, hola Marce Hola Naum Hola César Muy feliz me dicen aquí Muy, muy feliz, fantástico Estoy terminando de pintar el desafío de esta semana Me dicen bien, todavía queda tiempo Así que fantástico Qué platinada y radiante te ves Estoy platinada pero con flor de raíz La próxima semana me toca Ir de nuevo por mi nuevo color del mes de agosto ¿Adivinan cuál va a ser el color de pelo del mes de agosto? ¿Cuándo estamos de aniversario? Mañana Mañana, 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 mañana Mañana vamos a hacer un live especial tipo 6pm Oye, perdón por estar tan desaparecida Pero está sucediendo algo muy grande en mi vida personal Y me tiene un poco como ausente de las redes sociales Sobre todo esta semana Ha sido como todo muy rápido Tengo muchas ganas de contarlo pero todavía no es el momento No estoy embarazada por si acaso Y siempre piensan que estoy embarazada Pero no es el caso Así que Prontamente tendrán noticias Azul me dicen por aquí Morado Morado no No, 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 no Azul Puede ser Tibio, tibio, tibio Así que eso Lamento mucho verlos como Haber estado tan desaparecida en acción Agosto Turquesa o celeste Dicen por aquí Caliente, caliente Siempre pensando en la embaraza Sí, bueno, bueno La pípula es así Calipso No O sea, bueno igual Pero no Pero bueno Lo van a ver la próxima semana ¿Qué día? El próximo jueves Me van a ver con color de pelo Nuevo Para el mes de agosto ¿Vale? Oigan Hoy Vamos a estar Trabajando Algo Un poquito más complejo El día de hoy ¿Vale? Porque me han Llegado Ciertos comentarios Por ahí De que De que las clases A lo mejor Han estado Han estado como muy Para nivel principiante Lo cual me parece Fantástico Porque igual Siempre hay mucha gente Nueva Que nunca Ha ocupado la técnica Y todo eso Pero Hoy vamos a trabajar Un poquito más Complejo Que es el tema De Húmedo Sobre húmedo Vamos a hacer botánica En húmedo Sobre húmedo Hoy Así que Voy a estar trabajando Además Con dos papeles Para que ustedes También puedan comparar Yo no sé Por ejemplo Quienes de ustedes Usan papeles de algodón O usan papeles de acuarela Pero yo Hoy voy a estar Recuerden ambos Para que vean La diferencia Entre cómo queda Según las distintas Materialidades Ya Vamos a partir Al tiro Al tiro Voy a subirles Uy Perdonen el despelote Ahí ¿Alguna recomendación De papel de 300 Granos fino Que no cueste Un riñón? El Canson Montball Cuesta 3.000 pesos 3.200 ¿No te referirás A un papel de algodón Que no cueste Un riñón? Porque papeles De 300 gramos Granos finos Hay muchos Y muy baratos Deme un segundo Que voy a ver Los comentarios Por acá Visitos a México Gracias a ti He hecho milagros Con mis acuarelas Escolares Dicen Ah De algodón Bueno Este po El que voy a ocupar Hoy Es 100% Algodón 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 Y no cuesta Y no cuesta Un riñón De hecho Este es Creo que es Como el más Accesible Que conozco En el mercado Chileno Cuesta como 18.000 pesos Versus Los arches Que cuestan Casi 30 Y está Ponte tú Christy Te amo Yo también Carly Ya Se me ocurrió Ponerle un Landyard Al teléfono Y Chatísimo Espérame ¿Cómo vamos Con el zoom Por ahí? Ya Yo creo que estamos Ah Pero la complejidad La pone uno El ejercicio Puede ser el mismo Para principiantes O avanzados Y cada quien Darle un toque De complejo Es verdad Estoy de acuerdo Christy Dime un color ¿Cuál Cualquier color? Azul Christy Mañana sabemos Los resultados Del desafío Sí Por fin Por fin Ya pasaron Las ocho semanas Es que rápido Pasó el tiempo Dios mío Voy a acercar Esto para acá Hoy quise comprar En tu página Una acuarela Van Gogh Y solo despachaban En Metropolitana Y Valparaíso Dicen por aquí Yo creo que Lo mejor Te faltó Poner el despacho A domicilio Porque despachamos A todo Chile De Arica A Punta Arenas Cariño mío Yo creo que Faltó ahí Ver bien Bueno Como les contaba Voy a estar Ocupando Dos tipos De papeles Lo voy a repetir Igual A pesar de que Yo sé que Muchas de ustedes Ya lo saben Existen Varios tipos De papeles Para trabajar Con acuarela Ok Yo en último tiempo He estado Ocupando Papeles de bambú Papeles de ágave Sin embargo Como los papeles Más tradicionales Para acuarela Son los de celulosa Que son más económicos Y Los de algodón Que son Profesionales Voy a cambiarle Espérenme A ver No Tampoco Ok Ahí sí Bueno Como les decía Perdón Estaba cambiando A ver El papel de algodón 100% algodón Es como el papel Digamos Lo Oficial Oficial Para la gente Más tradicional No oficial Así como oficial Del mundo mundial Ya que el papel 100% algodón Es el que aguanta Mayor cantidad De agua Ok Entonces Eso Cuando trabajamos Con acuarela Nos permite Trabajar Con mucha humedad Versus Otro tipo de papeles Hola Steffi ¿Se puede usar papel O palina? No es lo más recomendado Pero Si no tienes nada más Claro que sí Hola Vivi Hola Gotita Ya Pero También tenemos Otras opciones Más económicas Hola Fer Hola Mis lindos Gorros Sacan Chet ¿Cómo estás? Tenemos opciones Más económicas Que son Los papeles De Celulosa ¿Vale? Este me gusta No lo he probado nunca Me refiero A que me gusta mucho La presentación Que tiene Porque Este papel SMLT De celulosa Viene con una carpetita Están saludando Todas La Ampi La Karencita La Javi La Cantita Cerámica La Maritza Sarita Cris Besitos a todas Chicas ¿Cómo están? Bienvenidas Qué bueno que estén aquí Siento que está muy amarillento En la imagen ¿No les pasa a ustedes eso? Me interesa mucho Ese papel De celulosa SMLT Dice la Stefi Sí Qué penita Pero Yo ya hablé con Pablo Así que Prontito estará solucionado Esa Situation Y ahora siento que Está No sé si salió Ok Bueno Este papel Que tengo acá El SMLT Me gusta mucho Porque esta carpeta Que trae Que está Súper fácil de sacar Qué onda No sale esto Lo estaré haciendo Mal Ay Es que como nunca Lo he ocupado No la quiero embarrar Oh my gosh Esto no sale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Era más fácil Era más fácil De lo que yo pensaba Era solamente Con suavidad Este papel De celulosa Viene en esta carpetita Y todo el block Está hecho De cartón reciclado Y eso me encanta Siento que siempre Es como un plus Cuando las cosas Son recicladas Al menos Esa es mi opinión Como para ir dejando Los trabajos Sí Buenísimo A ver A ver Veamos Me encanta Porque siempre traen Este papel Que dice Lo más importante Siempre serán tus creaciones En estas páginas Es por eso Que hoy Te hacemos una promesa Dibuja algo genial Síguenos en Instagram Y publica tu arte Con el hashtag SMLT Art Te veremos Encontraremos Y te haremos Llegar un regalo Para publicaciones De calidad Muy creativas Auténticas Y sorprendentes O de lugares inesperados Este es el papelito Que siempre traen Los papeles SMLT Que es como también Un poquito Para promocionar El tema del arte En las redes sociales Obviamente No cualquier cosa Pues ellos buscan Creaciones interesantes Originales Propuestas Auténticas Y si te Si los etiquetas Ahí con el hashtag Te harán llegar Un regalo Como lo vayan ¿Eh? Como lo vayan Veamos como viene el blog Porque como les digo Yo no lo he probado aún Se ve suavecito Muy suavecito Me pregunto Si será necesario Sacarlo Inmediatamente O lo quiero dejar En el blog No sé Porque está tan bonito Parece como un libro Ya Entonces Este es papel 100% celulosa Ambos papeles Son libres de ácido Por si acaso Súper importante Cuando queremos Trabajar acuarela ¿Cuánto vale? Ay Creo que este cuesta 15 Ponte tú 13 o 15 Por ahí Perdónenme Es que ustedes saben Que yo ya no me voy a cocar Una tiendita Y este sí sé cuánto cuesta Este cuesta 18.800 Pero acuérdense Que hoy la tienda Está con 10% de descuento Usando el código de descuento Jueves de Carnero 10% de descuento En toda la tiendita Y aquí vienen 35 hojas Viene N Así que 13.500 Muchas gracias Corazón Por ayudarme Prestándome ropita Por aquí Muchas gracias Anban.27 ¿Dónde lo venden? Chuta Estamos un poco desenchufada Blanchita En Carnero de Metal.com No tiene algodón entonces Es pura celulosa Sipo Si el azul es de pura celulosa Y el blanco es 100% algodón Ese compré Me dice la Yuki El 100% algodón Obvio que aquí En la tiendita Ya Vamos entonces Voy a estar trabajando Con los dos papeles Y ambos papeles Los voy a poner Súper a prueba En el sentido Que quiero hoy día Trabajar algo Un poquito más complejo Como les decía yo Que es el tema De la botánica Pero en húmedo Sobre húmedo ¿Vale? Entonces Espero que me puedan seguir Voy a ir lentito Hoy día Porque hoy Ando como En modo suave Así que Voy a hacerles No Ahí estamos bien Con el zoom Me molesta un poco Que la imagen Se vea tan amarillenta Pero no sé por qué Es la verdad Así que me disculpan El descuento Está activo Hoy Hasta las 23.59 Ya Vamos a preparar Un poquito Nuestros colores Eso sí Antes de partir Hoy ¿Qué colores Vamos a ocupar? El otro día En el seminario Hablábamos Con las chiquis Y decíamos Como Pensando un poquito En cómo se generan Las paletas De colores propios ¿Cachai? Ay ¿Cachai? Estoy así como Conversando con una amiga Oh Perdón ¿Me entienden? Qué ridícula Ay Cristi ¿Cuándo van a hacer Envíos internacionales? Recuerden Que apenas Llegue Amazon A Chile Carnero de Metal Se Internacionaliza Estamos esperando Que Amazon llegue Solamente Te estamos esperando Tío Amazon Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Hacer un poquito De colores La estinca Sí Cachamos Me dice la Mari Ok Lo que les estaba diciendo En el seminario Estábamos hablando Un poquito de Oye Qué heavy Porque las paletas De colores Que nosotros Tenemos Como que siempre Tendemos a utilizar Siempre Los mismos colores O sea Por ejemplo En esta paleta Básicamente Ya no existe Ni el azul de Prusia Ni el verde Subgreen Ni el gris de paint Ni los rosas Con los morados Como que Y todas las otras pastillas En columnas En columnas ¿No? Entonces Hoy voy a hacer Un ejercicio personal Que no sé Si me resulte Muy bien Pero Ya sí Con toda la fe Con todo Si no pa' qué Y hoy Voy a Desafiarme A utilizar Como los colores Que nunca uso Que básicamente Serían como Estos Esto A pesar de que No lo uso Mucho No lo voy a ocupar Hoy Porque estos verdes Tienden a Desnaturalizar A veces Las Las Cosas más Botánicas O al menos En mi paleta De colores Este verde Lo encuentro Un poco Un poco Falso Un poco Muy chillón Pero bueno A lo mejor Igual podría Tratar de Mezclarlo Con unos amarillos Para tratar De rebajar Un poco Entonces Mi desafío De hoy Será La paleta De colores Que voy a utilizar Hoy Son los colores Que nunca uso ¿Vale? No sé Si ustedes Quieren acompañarme En este mini Mi desafío Del día de hoy Usemos Los colores Que nunca usamos Ya Voy a empezar Con este Ay Lo veo Y lo odio Pero Tranquilidad Cristina Tú puedes Obviamente El desafío No es como Usarlos directamente Desde la pastilla Podemos mezclarlos Evidente que sí Con otros colores Pero colores Que no usen Por ejemplo Hay un azul Que tiene un agujero Ahí dice Ese es el azul De Prusia Ese es como El que más uso Ya voy a usar Este rojo Que nunca uso Para ir armando Un color acá Nuevo Que tampoco Nunca uso Hoy no estoy En Youtube Porque estoy Solita en la casa Y Pablito Es el que me ayuda Con el Youtube Y Pablito No está No Estas no son Las Rembrandt Nuevas Estas son Las antiguas Ya Voy a ir generando Este color Con puros colores Que no me gustan Entre comillas Porque todos los colores Del mundo Son hermosos Solamente que estos son colores Que no me llaman Tanto la atención A lo mejor Ay No me gusta Ya Voy a dejar un poco de amarillo Esto A ver Ya Este amarillo No lo ocupo nunca Tampoco Así que le vamos a meter Power por acá Ya Ahí se te voy creyendo Ok Esto me gusta Tiene un Una calidez muy bonita Vamos con esto Vamos Para la gente Que llega recién Estamos preparando colores Y yo me auto impuse El desafío De que la paleta De colores Que voy a usar hoy Son solamente Colores que nunca uso Por si acaso El color manjado Para no decir otra cosa Ay Ya Vamos con otro color Que nunca use Igual voy a ir haciendo mezclas De hecho Este azul Como que tampoco Nunca lo uso A ver Ya Voy a partir con este En todo caso Este lo encuentro Precioso Y este Lo voy a mezclar Con este azul Que casi nunca Uso Vamos a ver Ah ya Esto está interesante Fíjate Un color Como Muy Mineral Por así Llamarle Color churre Pero la Fer ¿Viste? Me chacrea Al tiro Pues niñas Y yo así Como si Color manjado No puedo acompañarte En ese desafío Porque esos colores Son caca de guagua Ya Pero Chiquis No me hagan Asquearme Pues Yo estoy dándolo todo Aquí Sí Voy a publicar Las clases De agosto Apenas Terminemos En live Por si acaso Para las personas Que se quieran Unir Colores caca De guagua Ay Dios Ya Este es como Un color Extrañísimo El que me quedo acá Tiene un Tinte verdoso Que me Me interesa Me interesa Mucho La verdura Esto me gustó Lo voy a tirar Más para este azul Que como les dije Nunca ocupó Ya Me gusta I like it Vamos con Vamos por más Voy a seguir Con estos Que están aquí Impolutos Estos colores Perfecto Y voy a Este Este jamás Jamás Lo uso Pero Lo voy a meter Acá Igualmente Quedó como un índigo Es verdad Es verdad Lo que dice la Fabi Quedó como un color índigo Qué interesante Estos colores No se mezclan Muy bien Entre ellos Pero Quedó un verde Muy bonito Interesante Interesante Voy a ponerle un poco más de este amarillo Que es muy cremoso Azul acero Me dicen por acá Color vodka Negro Ya Este color Como que no Como que no Se tienden a mezclar Muy bien Estos dos No sé Qué raro Pero Quedó como un verde grisáceo Bien bonito La verdad Ah ya La que está descubriendo El mundo de los colores Ya Muy bien Lo voy a dejar ahí Un poco más Aguado Intenté tomar clases De otra niña Pero no puede Es que no hay nadie Como tú Te adoro Linda Pero igual Es súper bueno Tomar clases Con varias personas Yo lo recomiendo Mucho Para ir variando Un poco Conociendo otras manos Otras formas Otras miradas De verdad Que lo recomiendo Muchísimo Fuera de todo Lo deseo Oye Voy a conectarla A la tablet Porque se me va a acabar A ver A ver A ver A ver Sorry, estaba conectando la tabla Ya, ¿qué estamos hablando por acá? Creo que se va a ver bonito en el papel Con todos los matices por la paleta de colores Dice la Steffi Medio sed, dice la Dani Es que la Cristi es la única que puede hablar Mientras pinta, lo demás tiene que haberse callado A mí me pasa que mi paleta Un azul es muy cremoso y tampoco se mezcla bien Dice la Fernie Me gustan como van quedando los colores Incluso el color caquita, dice la Baritza El último es un verde centella Mira, de hecho aquí como que tiende inclusive A separarse en el mezclador Qué interesante cómo dialogan los colores Ahí lo voy a mezclar un poquito más Y ahí me voy a ir con los rojos Que nunca utilizo Que vendría siendo este Lo voy a rebajar con este Que tampoco Jamás tocado Y voy a generar también este Ah, este si quieres Nunca lo uso Vamos a ver Como este también cuesta que mezcle hoy A ver Voy a ver Creo que estos colores que nunca uso Tienen como una densidad bien distinta a los otros Los siento más cremosos y menos transparentes que los típicos De hecho me quedaron colores bien similares acá Voy a meterle más aún De hecho voy a meter acá este Este lo voy a modificar Le voy a volver a echar más rojo Y ahora le voy a meter más azul Para ir generando poco a poco Una especie de violeta Pero muy suave Muy acaramelado Ensuciando el azul desamado Me dicen por aquí Pero las paletas se limpian Por chiquis No hay problema Como que tengo unas ganas De meter el pincel en el azul de Prusia Pero estoy así Pero ¡Uy! ¡Qué nervio! ¿Usas un solo pincel para mezclar? Sí Yo Para las personas que no me conocen tanto Soy una persona bien Poco estructurada Poco estructurada Por si acaso Para que no se extrañen De que estoy mezclando con un solo pincel Y todo el deseo Ya Ok Muy bien, muy bien, muy bien Y acá En este de acá Voy a mezclar el azul que menos uso Con este verde Que también lo encuentro demasiado chillón Y por eso tampoco lo uso ¡Ay! ¡Qué bonito el color que quedó! ¡Por Dios! Podríamos decir que de los feos nacen bonitos ¡Oh! ¡Qué feo lo que dije! No, así todos los colores son bonitos Para gustos colores Como dicen Miren qué cosa más preciosa Preciosa, preciosa, preciosa Miren qué cosa más preciosa me salió Del azul que odio Y el verde que detesto Esa es la magia de la vida La magia de los colores Oye, paso manchando el pobre papelito ¿Por qué estás usando estos colores? Ah, porque el desafío de hoy Es usar los colores que nunca usamos Como un aquamarina me dicen ¿Cierto? ¿Cuál es el azul que odias Y el verde que detestas? El azul ceruleo Y este verde Que no sé cómo se llama Perdón No sé si es verde Verde a secas Si alguien sabe la numeración De Rembrandt o Van Gogh Es el 662 Por si acaso Le voy a meter un poco de este amarillo Que tampoco uso casi nunca Porque también lo encuentro súper chido A ver, ¿qué me queda? Esto es un vómito básicamente Pero bueno Vamos a saber manejarlo también Al vomité Verde permanente Muchas gracias Ese es el color que odio Este verde me encanta En todo caso Pero se parece mucho a ese Así que este lo voy a modificar Un poquito más Le voy a echar Más de este color Suba hard Este es lo que me faltaba Una cosa más intensa Para tallitos Y vamos a meter un poquito Del verde Verde guaj Verde guaj Y Ahora claramente Si algún día quiero reproducir Estos colores Va a ser bien difícil Este es el único Que voy a saber Cómo hacer otra vez Ya Me gustó bastante Los colores que quedaron Y También Voy a Dejar Estas pastillitas Redondas Con los colores Que menos me gustan Pero sacados Directamente Desde la pastilla Como para tener Para Reservas O detalles Más 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 puntuales Este no sé Por qué nunca lo uso Si está bastante bonito Es que yo creo que son Como muy Como muy chillones Ya Vamos Aquí está la paleta De hoy Entonces Vamos a comenzar A pintar Recuerden que Esta paleta de hoy Es el Autodesafío De Utilizar Los colores Que menos uso O que menos me gustan Por A, B o C Vamos a partir Primero ¿Cuál quieren usar Primero? ¿Cuál quieren ver Primero? ¿100% Celulosa O 100% Algodón? Pisco con Papa Y si se te acaba Y si se te acaba La mezcla ¿Cómo lo haces Para seguir pintando? Difícil recordar Todo lo que mezclamos No, pues ahí vamos Modificando los colores El de celulosa Vale Ya Yo vi La primera persona Que me escribió Y dijo Celulosa Vamos con el de celulosa Ok Papel 100% Celulosa Entonces Vamos a ponerlo A prueba Pero miren El agua me quedó Esto sí que Vómito El agua La voy a cambiar Porque si no Voy a partir Como muy muerto Oye ¿Qué le pasó A la música? Ay Pero Amor Chuta Pablito Me cambió La música Oye ¿Cuántas hojas Trae el blog De celulosa Trae 35? Ya Ahí sí Celulosa 35 hojas Sí En todo caso Vamos a pintar De todas maneras En paralelo Solamente quería Que me dijeran Con cuál partíamos Nada más que eso Voy a humedecer Entonces El papel Ya fui a cambiar El agüita Voy a humedecer Pero Pero humectar Más que dejar Un Un Volumen De agua ¿Ok? ¿A qué me refiero Con eso? O sea La idea es que El papel Quede brillante Pero no que se vea El grosor De la mancha De agua Que hemos hecho ¿Vale? Solamente Humectamos Y aquí Vamos a ver Al tiro Cómo se comporta Este papel A ver si lo resulta Sí Si no se resulta Vamos Entonces Recuerden Que esto es Botánica En full Humedad Voy a tomar Este amarillo Este papel Nunca lo he usado Antes por si acaso Y voy a comenzar A hacer una flor Los pétalos Pero como estamos En húmedo sobre húmedo Pues se me va A reventar Esa es la gracia Esa es la idea De hoy Entonces trabajo Rápido La idea es que Solamente Generar una Atmosfera Primero Voy lanzando Los pétalos Larguitos En diagonal Ya se me ha Curvado bastante El papel Pero recuerden Que vuelve A su lugar Después Una vez seco Voy por acá Voy a utilizar Este color Un poco más Oscuro Aquí en el centro Inmediatamente Para darle Un poquito De profundidad Ya a esta Atmosfera Que recién Estamos construyendo Voy a lanzar Tayo Y voy a hacer Una insinuación De follaje De hoja El mantra De la hoja Me dicen por aquí Dale Voy entonces Recuerden Que Estamos Trabajando En húmedo Sobre húmedo Es decir Estamos trabajando Primero Una atmósfera Solamente No estamos Trabajando Una Un delineado Ni nada El papel Está bastante Curvo Porque además Hoy no le puse Guachite Sentí que Quería pintar Directamente Sobre el blog Para ver también Cómo se comporta Y Aprovecho De dar Últimos detalles Mientras aún Esté Con bastante Húmeda Ahora Le eché Igual Harta agua Encuentro yo Y está súper Con el resto De Este color Un poco Cálido Que me queda Voy a Pintar unos Rastros ¿Qué quiero decir Con esto? Me queda súper poquito Pigmento en el pincel Entonces voy a dar Como uno Voy a arrastrar El pincel Para ir dejando Textura de arrastre Esto es para Entregarle calidez A mi A mi atmósfera Pero que cuando una vez Se seque Va a ser casi Imperceptible Es como simplemente Unos toquecitos Muy rapiditos Y ahora voy con Este color Lo voy a mezclar Inclusive entre ellos Para Insinuar aún más Esto que vendría Siendo Hoja Follaje Recuerden Estamos trabajando En húmedo Sobre húmedo Por ende Todo se nos va a reventar Y esa es precisamente La idea Estamos Dejando Una atmósfera Únicamente Recuerdenlo muy bien Listo Muy bien Qué bonito Cómo se revienta En todo caso Lo voy a Deslizar un poco más Eso sí Porque estaba como Muy texturado Para hacer la punta De una hojita Bien bonito Bueno acá Estaba sin mojar Así que me quedó El trazo limpio Y voy a poner Un poco más De color Por acá Para hacer Más intenso La parte del centro Vamos a ver Qué me dicen Cristi Especial A las 6 pm Vamos a estar Haciendo una jornada Entre copuchas Entre copuchas Entre copuchas del arte Copuchas de la vida Copuchas sentimentales Y reflexionando un poco De lo que ha sido Este año de vida De carnero metal Mañana cumplimos Un año de vida El día de mañana Se cumple un año Desde nuestro primer Live gratuito El 6 de agosto Del 2020 Así que va a ser Una jornada muy linda Y en ese En ese live Vamos también a aprovechar De dar los resultados De las personas ganadoras Del desafío carnero universal Pero antes de eso Vamos a estar copuchando Vamos a estar conversando Ok Vamos a ver Cómo está esto Estoy Estoy como poniendo Un poco mi mano Para ver Qué tan seco está La parte externa Ya está bastante seca La verdad Se secó bastante rápido Acá está Full húmedo Aún Full, full, full Húmedo Qué lindo ¿Verdad? Qué lindo Un año de vida Estoy plop Como que Siento que Fue ayer Cuando hicimos Ese primer envío Ah Típico Que eclipse Lo que dije Pero Es verdad Pero es real Es real De verdad Siento que Fue ayer Vi tu primer Live El otro día Y lo amé Qué nostalgia Cristi Me emociona Un montón Dice la Tefi Hoy yo no lo he visto Bueno la verdad Es que nunca veo Los lives Después Porque me avergüenza Pero Qué heavy Tenía el pelo cortito Eso sí me acuerdo Pero eso sí lo recuerdo Mucho A las 6 pm Va a ser el live Sí Cristi Será súper Hay que celebrarlo Online Maravilloso Dicen por acá Voy a sacar Unos pelitos Primero Por acá Un poco de textura Esto lo hago Con la parte De atrás De mi pincel Por si acaso Listo Todos al primer live Después de este Dicen Eres altamente sensible Cristi Sí lo soy Todo el rato Yo te sigo Del año pasado Pero recién este año Empecé a ver tus lives Desde la fe Bacán Me encanta Porque siempre La gente empieza Como a recordar Cuál fue el primer live Que vieron En qué live Llegaron Muy bonito eso Eras morena Al principio Cambia Todo cambia Cristi Me llegó un mail De que mi pedido Iba en camino En la mañana Y aún no llega Hay esperanza De que mi hermana Viaja En la mañana En la noche Ah sí De todas maneras Va a llegar Va a llegar Tranquilidad Corazón Ahí Vale Voy a pintar Un poquito Maíz Pero voy a pintar Con este Mejor Que tiene Aquí Yo no sé Quién Yo creo que Esto está Con Con mucho Brillo Oye Están todos Mis pinceles Con brillo Oye ¿Qué tal el papel? Fantástico Hasta el momento Ya Ahora que está Más seco Voy a trabajar Con pincel plano Pincel plano Ahora No estoy trabajando En húmedo Por si acaso Porque ya tengo La atmósfera Generada Entonces No voy De nuevo A hacer la atmósfera Estoy trabajando Con pincel plano Plano Este pincel Me encanta Es muy suave Decidí ocupar Este mejor Porque el otro Es muy gordito ¿Qué tal el papel? Hasta el momento Súper La primera vez Que te vi Estabas pintando El caballo Cuando te vi En tu primer live Me acuerdo Que tenías Un montón de imanes En un refrigerador De fondo Y en los lives Siguientes Estabas pintando Unos elefantes Con gris de paine Todavía tengo Los magnets Lo que pasa Es que en ese tiempo Vivíamos en la cabañita Entonces El living Estaba al lado De la cocina Yo te encontré Este año Hace poco Pero más vale Tarde que nunca Gracias por compartir Tu trabajo Y de paso enseñarnos Qué bueno Así es Mejor tarde que nunca Yo te conocí Yo te conocí en un live De copuchas del arte Sobre Marina Abramovich Dice la misca milísima Mi primer live Fue el de las galaxias Y según yo Me quedó re bello Por eso me animé a pintar Oye Entonces ese fue El primer live De verdad De verdad De verdad Feliz de estar Feliz de estar Desde el minuto Uno de carnero Hermosas experiencias Cariños A montones Querida Cristi La Yasmin Y si Pues desde el día Uno la Yasmin Ya Voy a continuar Como les dije Ahora estoy trabajando En seco A pesar de que Igual hay una relativa Humedad Todavía Y estoy haciendo Como ya Los pétalos Un poquito más definidos ¿No? Sobre esta atmósfera Que yo ya había Creado antes Que ahora está Un poquito más seca Mi primer live Fue el de acrílico fluido Dicen por aquí Oye Estaba Era tan chistoso Eso el live Pero no lo puedo Seguir haciendo Porque me retardo Porque dejé La escoba en la casa A la Cristi Le queda Veo hasta el color Churritísimo Voy a partir Suavecito Eso sí Pero Voy a Intensificar Por dentro Aquí todavía Está bastante húmedo Así que se está Reventando Pero eso Me agrada La verdad Y vamos Con este color También Acá Dándole forma A los pistilos De esta flor Después lo sigo Trabajando eso Y vamos Con este tallo Tiene que ser un poquito Más oscuro Para lo que yo estoy buscando Mucha ramita Sacando Con mucha Parsimonia Vamos a tirar Esta hoja Por acá abajo Ustedes Nunca me habían Trabajando Nunca me habían Visto trabajando Con pincel plano Pero ¿Qué pincel Estaba usando? Estoy jugando El pincel plano Del set De los Heritage Estoy agregando ¿Qué pincel? Bien Ya aparece la forma de una flor Me dicen Cristi, ¿podrías pintar un día con acuarelas metalizadas en papel negro? Sería maravilloso Dice la Javi Obvio, me encanta Me pinca muchísimo Un crisantemo de otoño Dicen por aquí Ya Voy a volver un poco a la flor Probablemente todos Voy a mezclar un poco más oscuro Y subimos guataje de intensidad ¿Vale? Entonces, al subir el guataje de intensidad acá Vamos teniendo ya varias superposiciones de capa Pero que todas tienen en el fondo La primera atmósfera que realizamos con full humedad Entonces podemos seguir trabajando E ir generando estas sensaciones de volúmenes Que es lo que precisamente estábamos buscando el día de hoy Mucho volumen Por aquí en el centro Como voy a hacer un puente Yo ya estoy mezclando todo a esta altura Aquí en el centro Voy a poner un poquito más de rojo Rojo passion Passion, passion Sí, sí, sí Por cierto, no tengo idea Que flor será Por ahí alguien dijo crisantemo Pero bueno Ustedes saben que yo no cacho mucho de nombres Estoy haciendo cosas de mi imaginación Mi primer live Contigo fue cuando estrenaste las acuarelas White Nights Con unas plantitas Ay, qué gran momento ese Cristi, ¿sabes cuánto más o menos se demora el envío a Santiago? Dos días hábiles Aprox Cristi, la otra vez hiciste clase con acrílico La me, ¿cuándo vas a hacer otra vez? El próximo sábado No este El que viene Hay nueva clase de acrílico A mí también me encantó la clase de acrílico Honestamente Así que estoy muy expectante de esa clase ¿Cómo van? Speak to me Talk to me Hola, Ivane Ya Ok No la voy a sobretrabajar Yo creo Solamente me falta el toque final Que vendría siendo como un color bien oscurito Vamos acá Y listo A ver Cristi trae el papel canson de acrílico Porfis Ya llegó Perdónenme No lo había subido Me acabo de acordar Ya llegó el papel canson de acrílico Lo voy a subir esta misma noche Lo juro por Dios Apenas terminemos el live Lo subo Cristi pintando con Watch Harías clases con él Me llama mucho la atención Por otra parte Mil gracias Aprendió N con tus clases Sí, también van a haber clases de Watch Lo que pasa es que la idea de agosto Es que vayamos mutando un poquito Vamos a dejar los días jueves Para acuarela Como siempre Pero me gustaría que los días sábado Empecemos a hacer otras técnicas Ya hicimos la primera jornada De clase gratis de acrílico Que me encantó Hicimos una composición Que a mí me gustó mucho Pero vamos a hacer Watch Vamos a hacer lápices Ojalá que algún día hagamos óleo Y pensar que Esos son los colores feos Empezamos a ver tus clases Desde hace tan poquito Y ya te recomendé Con una amiga Qué linda Muchas gracias Está tremenda Cristi Dice la Connie Te quedo espectacular Muchas gracias Qué lindas son Yo entro a mirar para paz mental Si no estaría estresada Mientras pinto Dice la Core No porque siempre llegan cosas Después de que ya compré Dice la Dani I'm sorry Está preciosa la flor Óleo Más técnicas Dice la Fabi Óleo Óleo Dicen por acá Ya El papel se comportó Súper bien No tengo nada que decir Le puse harto guataje Y quiero que se den cuenta De algo importante A mí me gustó mucho Cómo se terminó De conformar la atmósfera Porque a pesar de que Uno sigue pintando El pigmento Cuando trabajamos En húmedo sobre húmedo Se sigue reventando De manera muy muy sutil Y quedó una atmósfera Preciosísima Preciosita A pesar de la cantidad De agua que le eché Siento que el papel No presentó Absolutamente Ninguna complejidad Bueno Yo igual estoy súper acostumbrada A trabajar con papeles de celuloso Entonces me encantan No tengo nada que decir al respecto Pero el de esta marca No lo había probado todavía Y la verdad es que me gustó mucho Me gustó mucho Porque casi no tiene No tiene grano A pesar de que últimamente Estoy como en full enamorada Del grano grueso Pero eso también es Un plus Encuentro yo Para sobre todo Las personas que quieren pintar Como cosas más variadas A lo mejor de repente Tener un grano ahí Como muy pregnante No es tan atractivo Voy a hacer una última cosa Sorry Listo Me perturbaba eso Vale ¿Cuál era el código de descuento? Jueves de carnero ¿Qué cartulina es? No es cartulina Es papel de acuarela Y es el papel de acuarela 100% celulosa De SMLT Vámonos con el de algodón Ya Vamos a dejar esta Reposar un ratito Y después vamos a comparar Eso sí Me falta un poquito Ahora voy a usar El color preciosito Este Vamos con este Ahora Lo que no me gusta tanto De este blog Porque yo soy súper sincera Es que no viene encolado Por los cuatro lados Y yo Y a mí me gusta mucho Por ejemplo El formato de los Arches O de los Hanem O de los Canson Donde vienen encolados Por todos sus lados Porque al venir Encoladas las puntas Eso hace que tú puedas Trabajar sin ningún problema En el blog Sin embargo Este viene Tipo Así Como El más típico Es decir Solamente viene encolado Por uno de sus lados No encuentro que sea dramático Para nada Porque acabo de pintar En un papel Que tampoco era encolado Sin embargo Como este es un papel profesional Siento que se cayeron en eso Ahora Como es MLT Igual es un papel Más accesible Es bastante más económico Que un Arches O un Hanemule Pienso que a lo mejor Puede ser por eso Como para abaratar costos Y que justamente Ofrecer un producto Que sea más barato Y si fuese ese el caso Lo entiendo perfecto Y encuentro que está regio Pero eso sería Como mi primera impresión De que Que no viene Encolado Pero vamos a ver Cómo se comporta Si el papel de celulosa Aguantó bien Sin ponerle Guachite Te le tengo Toda la fe del mundo A este papel Voy a hacer un poquito Más del azul Eso sí Porque se me acabó Y ahora quiero Trabajar con azules Este era el que había Ocupado antes Acá Listo Eso era todo Pero tenía De este color Y un poco más De azul Ahí sí Perfecto Uy el código de descuento Sí Ay perdón Les puse como todo Mi cabellera encima Jueves de Carnero Es el código de descuento Gracias 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 Por existir De verdad Que Dios siempre presenta A personas bellas En nuestras vidas Y a mí Tu existencia Me hace feliz Y me da paz Infinitas gracias Ay pero Me van a hacer llorar Y de verdad Porque ando Muy muy Cuática Últimamente Ando muy sensible Te amo Tengo nervios de ese Porque me compré dos Ojalá sea bello Bello Dice la Dani ¿Qué papel recomiendas? ¿De celulosa o algodón? La verdad es que No recom... Los dos me gustan Entonces no elijo Uno por sobre otro Depende de lo que te guste Más a ti O tu bolsillo Mejor dicho ¿Viste cuando harás Otro diplomado? Quiero ir Uy no tengo Presupuestado ninguno Pero ojo piojo Chiqui buenís Se supone Todavía no estaba 100% confirmado Pero se supone Que a fin de mes Tenemos un encuentro Gratuito Abierto a toda la comunidad Vamos a hacer un picnic En un parque Y si Dios lo quiere Si todo resulta bien Estoy hablando con otra acuarelista Que ustedes quieren mucho Pero que todavía no voy a decir nada Porque lo está confirmado Entonces no quiero pasarla a llevar Nos vamos a reunir En un parquecito Muy bonito Cada quien lleva sus materiales Y su cosita para picar Y vamos a hacer un picnic De comunidad acuarelística Abierta a todo público 100% gratuito Así que a fin de mes Tendríamos nuestra primera jornada Full abierta Por así decirlo No, pues la Isa vive en el sur Yo vivo en Santiago Ay, me compré unos Casaneos Y muero por probarlo Pero la vuelta a clases presenciales Me tiene mal Dice Gaby Picnic carnero Los carneros Se van al parque Me encanta Se me pegó la palabra Bajo piojo Con mis niños del colegio Oye Así como Esto sería El sábado 28 de agosto Así como Dándolo todo ¿Quién Se sumaría A La jornada Picnic Community Hagamos encuesta ¿En qué parque? Honestamente Los parques Que estamos Que yo por lo menos Estoy considerando Son parques Que encuentro Que son seguros Que son bonitos Que vamos a estar cómodas Y cómodos Que vendría siendo El Bicentenario En Vilacura O el Inés de Suárez En Providencia O a lo mejor El Parque Araucano En Las Condes Ya que Igual pensé En un momento A lo mejor El Forestal Que es más céntrico Pero honestamente No está como muy seguro Ir para allá Menos con nuestros Materiales de arte Ahí nos van a ver Y capaz que no Que se yo voy Para adultos mayores De Bicentenario Me dice Quile El Parque de las Esculturas También podría ser Buena idea ¿Por qué se queda Cerca del Metropo? Ya Metinca Igual también Tenerlo en las alternativas El Bicentenario Por favor Dicen Inés de Suárez Parque de las Esculturas Metinca Caleta También no lo había pensado Bueno Para mí Ideal que fuera En el Bicentenario Porque es el que más me gusta Y siento que está Como hecho Para hacer picnics A pesar de que A mí me queda lejos El Parque Bicentenario Pero igual iría O sea Me muevo a cualquier lado El Inés de Suárez Es bonito Pero lo encuentro Como un fumito Y el Parque de las Esculturas Igual me tengo una idea Como Más céntrica A lo mejor Puede ser Puede ser Uno cerca del Metro Sí Por eso En el Inés de Suárez Está cerca El Metro Inés de Suárez Y en el Parque de las Esculturas Está El Metro Manuela O sea Pedro de Valdivia Si no me equivoco En cambio En el Metro O sea En el Parque Bicentenario Creo que no hay Metro Cerca Si alguien me lo corrobora Porfis Arrendamos un bus Y qué tanto Dicen por acá Sí Pero Yo también creo Que debiese ser En un lugar Que tenga acceso A Metro Sí Sí De todas maneras Si aparte Yo no tengo auto Así que también Me iría en Metro Oye O sea Yo no manejo Mejor dicho Porque auto Pablo tiene auto Pero yo no manejo Parque Todalava O sea Metro Todalava Se supone que estaría Cerca del Bicentenario Pero igual Según yo Está como lejito O nada que ver O yo estoy siendo Muy cuática Ya Por mientras hablamos Como a 30 cuadras Queda el Metro Todalava Del Bicentenario Se le posibilita Ya Ok Ok Descartado Del Bicentenario Ya Voy a humedecer Mi agua está un poco sucia Pero ya Ya Este es papel 100% de algodón Ya Ok Adiós con el Bicentenario Nos estaría quedando Cerca de un metro Entonces El Inés de Suárez O el Parque de las Esculturas Podríamos hacer una encuesta Igual en las historias de Instagram A ver Qué propuesta gana Parque de las Esculturas Dice la Marita Voy a hacer otra flor Para que no sea tan familiar Voy a hacer una Una Recuerden que parto con atmósfera Entonces Esta atmósfera Con este Con los dos colores Que aborrezco Como habíamos dicho El que odio Y el que aborrezco Este color preciosito Sería en primera instancia El día sábado 28 de agosto Voy a hacer dos florecitas En esta atmósfera Es decir Voy a hacer dos zonas De estos azules Ay Toqué todo el para mi moja Movistar Arena Echado Dice Pedimos el Movistar No es tan seguro El de las Esculturas Según yo Personalmente hablando Ya No lo sé O sea Yo he ido Hortas veces Pero no como Siempre voy Como solita Pues cachai Pero igual Me interesa Que sea seguro Porque Vamos No sé Pues yo igual Espero que vayan No sé Al menos unas 15 personas 20 personas 30 personas No lo sé La verdad Pongámonos en el mejor De los casos Que van 30 personas Me interesa Que sea seguro Para que nadie Nos fiche así como Oh Ahí están las personas Acuarelistas Vamos a robarles Sus materiales Ja 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 Entonces Me interesa Que sea seguro Y en ese sentido Yo creo que sí Efectivamente El más seguro Es el Inés de Suárez Porque como es cerrado A lo mejor Vendría siendo Esa como La mejor opción No sé Qué piensan A parte Que igual Tenemos el metro Vienes de Suárez Al lado Así que también Estaríamos cerca A un metro Me faltó humedad Se secó muy rápido Bueno Es papel de algodón Así que se seca más rápido Muchas gracias Voy a humedecer Un poco más Para generar Esa atmósfera Que habíamos hablado Antes Como Este color Muy sutil Que va por detrás Que simplemente Es como Un fondo desenfocado En el intercriminal No Ese lo encuentro No sé Cómo estar ahora En mi tiempo No era muy seguro El intercriminal No quiero sonar Chupapatas Pero quiero conocer El acristo El Juan 23 Queda al lado De mi casa De la casa ¿Y cómo es ese parque? ¿Tiene metro cerca? Pensemos en algo En algo Para identificarnos El parque bicentenario Es ideal Sí Pero es que Ya dijimos Que no hay metro cerca Entonces hay que pensar En todas las personas Cristi van a llegar Como 500 personas No Se canchan El de las esculturas Es súper seguro Yo he hecho el piquenique En el de las esculturas Y no ha pasado nada Parque Araucano Juan Pablo II Pucha Me están diciendo El parque Araucano Lo conozco Según yo ¿Hay metro cerca Del parque Araucano O no? El Araucano ¿Tiene metro Del parque Araucano? Yo no conozco El parque Araucano Oh, qué penita De verdad que no lo conozco Pero parece que es bonito ¿No? Yo vivo al lado Del Inés de Suárez Y hay guardia en la entrada Y toman la temperatura Dice la Karen Ah, ya Eso me gustó Me gusta Que tomen la temperatura Sí, porque siempre seguro Es contra el COVID Cristi, para el papel de celulosa Se debe usar con acuarela profesional O sirven las de más baja calidad Todas las acuarelas Nos sirven, corazoncito Para cualquier papel Está lo mismo Le damos con todo Yo voy con la guagua Va, eso Quiero conocer a los mini carneris Araucano Metro Manquehue Parque Araucano Sí, pero queda como cerquita El metro Manquehue Y el parque Araucano Porque yo no cacho Ya, pues Cristi ¿Y en regiones cuándo? Yo, la primera región Que voy a visitar O sea, la región Dice la batuda La primera ciudad Que voy a visitar Va a ser Conce El de las esculturas También tiene guardia Dicen Es que Pablo II Es Juan Pablo II Es el de Arriba del Araucano Metro Manquehue Pero ¿Qué es cerca? Porque alguien me dijo Metro Tobalaba Para el Bicentenario Y después me dijeron Que eran como 40 cuadras Yo acompañaba a mi hija A ver unos youtubers En el parque de las esculturas Y me pareció bacán Al parque del recuerdo Dice la María Hagamos un live Para esta salida Mañana podemos hablar de eso ¿Ya? Voy a tratar de Hoy día dejar esta cuestión armada Con la acuarelista Que les hablo O que mejor dicho Que no les he querido contar aún Para ver si nos ponemos de acuerdo Esta misma noche Como para que hablemos de esto mañana Se podría Se podría De ir con un niño O niña Pero Yopo Visita México Ya quisiera Yopo Me encantaría Yo no conozco México Y me encantaría conocer México Sueño con conocer México Viva México Sí Nos fuimos Full dispersa Perdón Voy a volver a mis Colores Sigo muero ¿Qué? Ah Sí Me has hablado Cementerio Me chupolito Ya Vamos a ver Cómo está esto Como de sequito Ya Está piola Todos a Pomaire Mía chica Nos fuimos a Pomaire No Honestamente Lo que más me he tincado Es el Inés de Suárez O Esculturas Me gusta que hayan guardias En la entrada Y que tomen la temperatura Eso me gusta Ya Voy a usar mi pincel plano ahora Ve a Cancún Y visita Xcaret Es demasiado bello Me dicen Ya Vamos entonces Con pincel plano Ahora Todavía no está Lo suficientemente seco Como para poder Trabajar Acá sí Aquí sí está Sequito Voy a agregarle El color más oscurito Voy a agregarle el color más oscurito Hoy no pinte Pero igual me relaja Verte pintar Que son lindas Me encanta que me acompañen En todo caso Sea o no Sea pintando Carnelito Carnelito on tour Me apunto al picnic Dicen por aquí Momento de concentración para los pétalos Bueno Ahora la parte más oscurita Muy bien Y voy ahora Y voy ahora por los verdes Cristi Como eran colores Cristi Como eran colores Que no uso Usé Ecoline Y se me salió de control ¿Por qué Dani? ¿Por qué se te salió de control? Qué maravilloso Verte mover el pincel Hermosa como pinta Oh Muchas gracias Qué bonito lo que me dicen Bueno Continuemos acá Todavía está bastante Bastante Húmedo Creo que me fui al chancho Con la cantidad De humectación Que le puse Al papel de algodón Iba como con la mentalidad Del de celulosa La verdad Y Y me pasé Así que voy a esperar Un poco A que se siga secando Esto Para poder dar Una segunda capa De más detalle ¿Qué acuarelas son? Son las Rembrandt ¿Cuándo llegan pinceles? ¿Qué pinceles? Por ejemplo Porque el agua Y mucha coliflor Me fui al chanchis Dice la Dani Ya Pero tranquilidad En todo caso Yo creo que Pucha Está difícil Porque últimamente Estoy como Full In love Con el grano Entonces me gusta Este es un papel De algodón Y creo que es un papel De algodón Bastante Accesible Eso también me gusta Porque por lo general Los papeles de algodón Como más típicos Los más profesionales Son carísimos Pero Como yo soy Súper sincera No les voy a mentir Creo que En cuanto a papel En cuanto a papel 100% Algodón Si es por gusto Propio Personal mío Yo me sigo quedando Con arches Me gusta más El grano De arches Pero Para hacer un papel 100% Algodón Económico Me parece Fantástico Porque creo Que muchas veces Lo que siempre Me dicen Pucha Cristi Lo que dijeron Al principio De hecho Pucha Algún papel De algodón 100% Algodón Que no cueste Un riñón Yo creo Que esta es Una opción Excelente Me gusta Mucho La textura Porque incluso Parece un poquito Como tela Queda bastante Bonito A la atmósfera Muy distinta A esta Porque este papel De celulosa Como que Aplanó la atmósfera En cambio En el papel De algodón La atmósfera Cobró Mucha mayor Textura Insisto Para mí No hay un papel Mejor O un papel Peor Depende mucho De lo que ustedes Estén buscando Como resultado Final Ok Tienen que tener Súper en cuenta Siempre eso No se dejen Guiar tampoco Por las opiniones Del resto Porque a lo mejor Alguien opina algo Pero ese alguien Sabe súper bien Lo que está buscando Entonces por eso Piensa que Es lo mejor Lo que está ofreciendo O opinando Y yo creo Que tiene que ver Con sus expectativas De papel Por ejemplo Si alguien Está como Comenzando en la acuarela No quiere gastar Mucha plata Pero quiere trabajar Con un papel profesional 100% algodón Yo creo que Este es una opción Increíble Pero si Alguien busca más A lo mejor Una práctica Con un buen papel Más hojas Por ejemplo Obviamente Yo preferiría El papel de celulosa A mí me encantó Alguien me dijo Que le cargó Y yo no sé por qué Porque lo encontré Increíble honestamente Me encantó De hecho De hecho Me gustó Más que el Montball Incluso Voy a ser súper Súper honesta Me gustó mucho Más que el Montball Ahora Harto coliflor Eso sí Igual yo ocupé Harta humedad Y yo no traté De frenar el coliflor Habría que ver Cómo se comporta Este papel A lo mejor En una técnica De difuminado Más realista Si es que Aguanta bien Las capas Si es que Existe Una buena Una buena integración Yo creo que Hoy Hemos puesto Prueba de estos papeles En cuanto a humedad Y ambos dan el ancho O sea Estaba claro Que el de algodón Iba a dar el ancho Estábamos en la duda Si el de celulosa Iba a dar el ancho Y lo dio Pero para otro tipo De efectos De acuarela Habría que intentar Otras técnicas Están ambos papeles En la tiendita Sí Corazón de melón Recién llegué A tu clase Gracias por dejarlas Guardadas Amo Besitos A mi yaya Te adoro Esos papeles Son de la calidad Como para vender Nuestras pinturas Sí Todo el rato O sea Obviamente No carísimos Porque no son Los papeles Más caros del mercado Pero claro Que son buenos papeles ¿Quién iba a pensar Que con el color feo Que odias Y el que detestas Ibas a formar Algo tan bello ¿Cierto Dani? Opino igual que tú Muestra por favor La flor completa La del amarillo Un segundo Please Ahí está Maravillosos Ambos Yo todavía no me atrevo Un poco traposo Y quebradizo Me tinca el de celulosa Para estudios Dice la Natalie El color de las hojas No supe con que Cuáles colores odiados Lo hiciste Chuta Es que mezclé Como 20 colores Para el color de la hoja Pero la idea Es que ustedes Ocupen sus colores odiados No necesariamente Los míos Porque Todos tenemos Distintos colores Comillas odiados Vamos a cambiarle Los odiados Porque es como muy duro Yo creo que todos Tenemos colores Que no ocupamos tanto La idea del desafío Autoimpuesto de hoy Es que ustedes Utilicen sus colores Menos utilizados Desde hoy Comenzaré a ver Lo que no me gusta O agrada Con otros ojos Le gustaré lo bueno Dice Aravena Chile Yo honestamente Quedé el blog Con que Con ese color Celestito Que salió del color Detestado Con el color odiados Me encantó Y este también Lo encontré increíble Este color No Este color Que fue la mezcla Como de un café Muy oscuro Con un azul Que tampoco uso mucho No se mezclaron Tan bien los colores ¿Se acuerdan Que cuando yo les mostré Acá la mezcla Como que se tendían A separar Yo les decía Oye como que No se está mezclando Tan bien Pues bien En el papel También se tendieron A separar los colores Y quedó un efecto Como de acuarela Granulada Es increíble Que dio un efecto Precioso Se los voy a mostrar Más en detalle Al final Cuando termine La otra flor Colores olvidados Para que suene bonito Eso Me encantó Colores olvidados Ya Voy a terminar Entonces Mi flor azul Que estinca Voy entonces A dar los toques Finales Colores menos predilectos También ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues no Tienes 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 A Tienes 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 Mem emperor Tienes Resum border Listo Y me faltaría entonces las flores O sea, los tallos Ahora sí, está más seco para poder trabajar los tallitos Uy, que van cambiando Perdón Es que estoy así, full modo concentración Para hacer esta parte Yo ya estoy a esta altura de mi vida Mezclando todos los colores Por si acaso Ay, me encanta tener ese Ya Se me embolina la perdiz con las hojas Me encanta Ya, ahí está Listo Les voy a mostrar el detalle Se los voy a acercar para que ustedes Evalúen por sus propios ojitos Y me digan Qué les pareció Acá ha costado mucho que se seque aún el papel Voy a sacarlos de acá para que vean Entonces Entonces Ay 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 El Landiat Niña El Landiat Ok Esta es la textura que les decía yo Voy a agarrar mi pincel para mostrarles Ese color que era este originalmente Que no se mezclaba muy bien en la paleta Finalmente se terminó separando igual en el papel Y quedó ese color como óxido que decían Precioso Me mató Lo encuentro pero bellísimo Entonces Los coliflores quedaron con esta textura muy linda Transparencias preciosas Bordes semidentados Que ese es como el efecto que más me gusta a mí Donde la línea no es como perfectísima Sino que tiene un poquito de textura Eso es lo que a mí más me encanta de los papeles en el último tiempo Para que ahí vean la superposición Así quedaron entonces las atmósferas que habíamos trabajado antes Súper, súper difuminadas Quedé muy plop honestamente Me gustó mucho el nivel de difuminación que alcanzó esto Ahí ven las texturas Y bueno Acá también se alcanza a percibir súper En el fondo La atmósfera húmeda del húmedo sobre húmedo Las primeras capas con pincel plano Y pinceladas un poco más claritas Después las segundas capas de los pétalos Y ya la última Que era como con este color un poco más rojo y cafezoso Creo que también se mezclaron bello Pero aquí como les comentaba Aquí por ejemplo salió Este fue el único coliflor que salió en los pétalos Aquí le puse mayor power en el agua Y aquí esa textura de ahí la logré con la punta entonces de mi pincel Súper, súper lindo No tengo nada que decir No hay nada que no me guste del papel Este entonces era el SMLT Authentic Que viene en la carpetita que habíamos mostrado de cartón reciclado Que eso también es un plus Y acá tenemos el resultado de las flores en papel 100% algodón También de la misma marca SMLT Les voy a acercar para que vean bien las texturas Si se dan cuenta Las texturas acá se reventan de una manera mucho más como con estrías Eso se debe al grano que tiene el algodón Por eso les digo Esto no tiene nada que ver como Cuál es mejor, cuál es peor Tiene que ver con lo que a ustedes les guste Porque por ejemplo este tipo de texturas ¿Qué onda? Me quedé trabada ¿Qué me pasó? Este tipo de texturas A algunas personas les encanta Yo últimamente estoy como full in love Pero hay gente que no, que no les gusta tanto Obviamente hoy trabajamos con mucha humedad Entonces traten de no pensar que este es el resultado como definitivo del papel en sí Sino del ejercicio que hicimos Porque si trabajamos con superposición de capas Claramente va a verse una cosa más parecida a esta Un trazo mucho más delineado De hecho voy a acercar lo más posible Si se dan cuenta El trazo limpio Es decir, el trazo que no estaba hecho en húmedo sobre húmedo Es mucho más perfilado Mucho más recto, más perfectito Que en el papel de celulosa Se dieron cuenta Acá la textura no tiene ese pequeño dentado Que vemos cuando hacemos zoom acá ¿Se dan cuenta? Ay, ay, estoy como con la lupa explorando esta cuestión Esa sería una gran diferencia Tenemos una línea mucho más depurada Para la gente que le gusta más eso Bien bonito, pero Chin, chin Ojo, esta es la diferencia de un trazo en húmedo sobre seco Y un trazo en húmedo sobre húmedo Para que vean que cuando tenemos mucha cantidad de agua Entonces el color explota en una forma mucho más orgánica Porque por ejemplo aquí el color explota de una forma muy suave Muy sutil, muy romántica Como que se difuminara y se aplanara En cambio aquí no po Aquí cuando se difumina con agua Agarra mucho más personalidad Y se vuelve una cosa muy natural Como muy de piel Mucha textura Lo mismo acá Vemos una explosión de colores en el fondo Recuerden Este efecto Esta textura Es del húmedo sobre húmedo Esta es la del húmedo sobre seco Ahí está Ambos papeles me gustaron muchísisísimo Muchísisísimo Pero si así como opinión sincera Tuviese que quedarme solamente con uno de ellos Me quedo con este Porque creo que también me gusta En que traiga tantas hojas Que venga en este formato block Me gustó la carpeta Me gustó el formato Me gustó que sea reciclado Entonces yo en lo personal Soy una persona muy estética Muy de chiches No sé si se entiende Como que siempre voy a tratar De preferir las cosas Que tengan como algo No sé Diferente Entonces me gustó mucho El hecho de que vengan Una carpetita Pero esa soy yo Eso no tiene por qué ser Como lo que buscan Todas las personas Voy a cerrar acá Para que revisen Entonces Que no se olviden En su mente De los papeles Y voy a guardar este En la carpetita que venía Para que vean Las personas que llegaron al final Y no vieron la presentación Del blog Para que la La sapeen y bueno Ay pero Yo soy muy ñurda Con esta cuestión De hecho no podía sacarla Ahora no puedo meterla ¿Qué está pasándome? ¿Será la luna? Digo yo Ahí sí Con la ecua Ya Entonces aquí queda En la carpetita Muy protegido Eso también creo que me gusta En Que esté como tan protegido Porque esto nos puede servir Perfectamente para llevarlo A un viaje Y no le va a pasar nada Al papel Y originalmente venía ahí Es como un libro No sé Siento que esta va a ser Mi próxima bitácora Como de viaje del artista Porque hablábamos En el seminario De lo importante Que es tener nuestras libretas Nuestras bitácoras Anotarle cosas Escribir lo que sentimos Cuando estamos pintando Por ejemplo En mi bitácora de hoy Yo voy a dejar anotado Que en este trabajo Utilicé los colores olvidados ¿Se dan cuenta? Y para guardar más obras Después dice la gotita Efectivamente Entonces acá estaba La línea SMLT Que yo tenía pendiente Probarlas en vivo con ustedes SMLT Art Papel 100% algodón Papel 100% celulosa En bloc En cartón reciclado Ambos papeles Eso sí Muy importante Libres de ácido Eso es Pero Crítico ¿Ok? Siempre No lo piensen Mucho Sí, tienes razón Nuestra bitácora Dice la Mari El Arches me encanta Porque se puede trabajar Con facilidad Puedes borrar con agua Y listo El SMLT de algodón Tiene las 3B Me parece súper adecuado A lo que dice la André Yo también creo que el plus Del SMLT del SMLT de algodón Son las 3B Bueno, bonito y barato Wait Ay Esperen Uf Me aburra Uy, que estoy chascona Bello Hasta parece elegante El color está hermoso Me gustó más el de celulosa Se agotará pronto ¿Qué hace el ácido en las acuarelas? Les cambia el color El de celulosa Tiene 280 gramos Qué polero más bonito Dice la carta Bueno Les recuerdo entonces Chiqui Winis Ojo piojo Como dicen Hoy Hoy Toda la tienda Carnero Metal Está con 10% De descuento En toda la tienda Entonces Ahora tenemos Una nueva modalidad Por favor Pónganme atención El primer jueves De cada mes Vamos a tener El código de descuento Jueves De Carnero Hoy Es el primer jueves De cada mes Entonces Les recomiendo mucho Que si quieren comprar Algo con el descuento Pues lo hagan hoy día Para que aprovechen El código de descuento Está activo Hasta las 23.59 Del día de hoy ¿Vale? La tiendita envía A todo Chile Pero por favor Les pido De todo corazón Pongan bien Su información Porque hay mucha gente Que vive en regiones Que por algún motivo Razón o circunstancia Ponen enviar A la región metropolitana Pero viven en otras regiones Y después Eso para mí Es pero Catastrófico Porque no puedo Enviar las cosas Hay que estar Llamando a la gente Entonces es un cacho Para que pongan Súper bien su información Y si es que Llegan a comprar algo Cuando vayan a Poner Comprar Ahí en la cajita Del checkout Sale Cupón de descuento Y ustedes escriben Jueves de carnero Todo con mayúsculas ¿Vale? Les mando un besote gigante Recuerden entonces Mañana vamos a estar Tipo 6pm Voy a dejar Una cuenta regresiva Vamos a hacer Un live especial De copuchas Copuchas de la vida Copuchas del arte Reflexiones de la vida Y Más o menos A las 7 yo creo Vamos a estar Como una horita hablando A las 7 vamos a hacer El resultado Del desafío carnero artista Y les voy a dejar También En las Historias La encuesta de Cual parque les tenga más Oye Besotes Gracias por haberme acompañado Ahí está el código de descuento Jueves de carnero Les mando un besito gigante Cuídense Gracias por ver el código de descuento Jueves de carnero